StudyStream creó este video. Para aprender español, crea una cuenta gratis visitando el link de abajo. Bienvenidos a los tres amigos. ¿Cuántas personas están en tu grupo? Solamente nosotras dos. Bueno, pasen conmigo por favor. Aquí están. Tomen asiento. Ya les traigo menús. ¿Cómo te parece el lugar? Bien, es bonito. Aquí tienen los menús. ¿Les puedo ofrecer algo de tomar? ¿Qué refrescos tienen? Tenemos Sprite, Coca-Cola, Fanta, mirin de banana, uva y té frío. Oh, ¿y no tienen refrescos naturales? Bien, tenemos horchata, jugo de tamarindo, té de jamaica y también tenemos batidos de fruta. Bueno, yo quiero un jugo de tamarindo. ¿Y usted joven? Yo quiero un batido. Ah, ¿tienen de mango? Sí, claro. Se los traigo en un momento. Wow, sí que tienen muchas opciones aquí. Tienen pescado, carne asada, pollo a la plancha y pastas. Con tantos platos buenos, ¿cómo voy a poder escoger? Pues mi favorito son las enchiladas. Yum, qué rico. Me gustan. Pero hoy quiero comer carne de res. Oh, debes pedir las carnitas. Las hacen muy ricas aquí y vienen con bananos verdes. ¿Y trae chimol el plato? Sí, claro. Y frijoles también. Bueno, eso voy a pedir entonces. ¿Y tú? ¿Qué vas a pedir? Tengo ganas de mariscos. Creo que voy a pedir camarones. Aquí tengo tamarindo y tu horchata. ¿Horchata? Yo pedí un batido de mango. Oh, es cierto. Disculpe. En un momento te traigo el batido. Ya estamos listos para ordenar. Oh, bueno. Díganme. Yo quiero camarones al ajillo. Y yo las carnitas. Bueno, ¿algo más que desean? Es todo por ahora. Está bien. Ya vengo con el batido. Mis disculpas. ¿Entonces vienes aquí a menudo? Sí, como una vez al mes, tal vez. Ah, qué bien. Muchas gracias por traerme aquí. De nada. Este video fue creado por StudyStream.